1xbet es una casa de apuestas, casinos y juegos con una de las mejores webs de apuestas deportivas de la comunidad de estados independientes. 1xbet te ofrece la auténtica emoción de el juego, la oportunidad de chatear con otros aficionados en su foro, los mejores bonos, las mejores apuestas y la opción de obtener consejos y recomendaciones de los profesionales. Registrarse es muy sencillo y podrás apostar con un clic. El link para registrarte lo encontrarás en la descripción, pero eso no es todo. Si te registras con mi código promocional recibirás un bono del 130% respecto a tu primer depósito. Haz tu apuesta y gana, que la suerte nunca te abandone. Personajes infravalorados y sobrevalorados ¿Qué hubiera pasado si la novia de Levin no hubiera Como tal, Levin siempre fue un buen jugador, que incluso ya iba a dar el salto al fútbol alemán con el Colonia antes del fallecimiento de Karen, por lo que el sueco no iba a ser una persona indiferente, sino la persona noble que siempre fue, casado ya con su novia. Levin jugaría con el Colonia y no hubiese lesionado a Genzo, este hubiese jugado parcialmente sano, pues no olvidemos la lesión que le provocó Crayford. Japón hubiese pasado caminando las eliminatorias al mundial, quitándole epicidad a las victorias. Suecia no sé si hubiese llegado más lejos con un Levin puro de corazón, pero algo que tengo claro es que Genzo no hubiese evolucionado como portero, pues fue el sueco quien lo obligó a mejorar. Pienso que tendríamos una versión similar a la que vimos de Levin en camino a 2002, un jugador más discreto, más elegante y centrado más en vencer que en lastimar a sus rivales. ¿Por qué crees que nunca se han animado a animar el resto de la historia? Debe ser lo mismo de siempre, las benditas licencias, quiero creer que sí que se han animado o al menos han tenido la intención, pero los muchos permisos, además de que la obra cambió muchas veces de revista y el no tener un estudio constante que lo animase, ha sido el muro que ha detenido que toda la historia se adapte. En caso de seguir con el Sub-20, ¿qué harían con Países Bajos contra Japón? Es curioso este planteamiento, no sé si para cubrir una cuota y rellenar harían una versión de ese partido, o simplemente seguirían la misma tónica del manga y lo omitirían. Sinceramente pienso que sí que se haría un partido, quizá un partido corto lleno de flashbacks a la lesión de Genzo o a los partidos de Países Bajos en tierras japonesas. ¿Por qué crees que ignoran tanto la Premier League? 11 ideal de Captain Tsubasa. La Premier es sin duda alguna en la actualidad la mejor liga del planeta. Quizá en la primer década de este año había más representación de la liga francesa en Europa, como el Mónaco que llegó a la final de la Champions en 2004 cayendo ante el Porto, pero solo eso. El Ajax es un gigante dormido, histórico de antaño, pero no ha podido despuntar. Sigo sin entender por qué le siguen dando tanto protagonismo a ligas como la Eredivicie y a la Ligue 1 y no a la Premier, teniendo únicamente como representantes hasta ahora en Next Dream al City, al Arsenal y al United. Creo que Takahashi se inclina más por la historia y lo nostálgico, como cuando el Marsella derrotó al Milan o cuando el Ajax dominó por última vez Europa. Creo que es más por eso que por lo futbolístico. Curioso, ya que la liga inglesa es la más antigua del mundo. Mi once ideal es con mi formación preferida, la 5-3-2 ofensiva, Wakabayashi bajo el arco, lateral izquierdo Roberto Karolus, Blueno, Mizugi como libero, Jito y Soda como lateral derecho, con tensiones Grandios y Matsuyama, delante de ellos Tsubasa en el ataque Schneider y Natureza. ¿Crees que el Next Dream continúe porque el juego Dream Team está muriendo por las decisiones que toma Club Games? No creo que Next Dream se cancele, ya que como tal es una continuación directa del manga de Rising Sun. Muy aparte de lo que ocurre en el juego, Next Dream continuará con sus altas y bajas en la historia de Takahashi. ¿A quién elegirías para mejor portero entre Dolman o Salinas nerfeado? Creo que aún nerfeado, Salinas sigue siendo mejor arquero que Dolman, más allá de que el neerlandés juega en el Ajax y Salinas en algún club de Sudamérica. Siento que Dolman es un personaje normal que no sobresale pero tampoco pasa desapercibido. ¿Por qué eliminarías a Mikami, Ishizaki, Roberto y Schneider? Respecto a Ishizaki es porque su alivio cómico pasó a ser un tanto absurdo y ridículo a mi parecer, sobre todo en las etapas donde se supone ya son adultos y por ende un poco más maduros. Roberto porque poco a poco empezó a ser un personaje irrelevante, sobre todo después del Mundial Sub-20, perdiendo poco a poco su interacción con Tsubasa y haciendo una reaparición importante hasta los Juegos Olímpicos. Todo indica que lo veremos con mayor importancia ahora en Next Dream, pues ha asumido el cargo de director técnico de la selección japonesa. Schneider siento que no ha tenido una evolución. En su momento fue bastante el villano o el antagonista principal, sobre todo en la época de la Sub-16, pero tanto Schneider como la selección alemana han perdido poco a poco protagonismo, siendo este tomado por Brasil. Además en su club, creo que lo último destacado fue aquel partido que le ganaron al Hamburgo. Y es que pasa un poco lo de la vida real, nadie le puede arrebatar la Bundesliga al Bayern. Ahora hablando de Mikami, tengo pensado un video de por qué Mikami es el peor entrenador de Captain Tsubasa. En la etapa de la Sub-16 realmente no lo vemos pensar tanto por el equipo, sino se deja influenciar más por la opinión de los chicos, dejando fuera a Genzo. Algo que, siendo objetivos, está mal, ya que si bien Wakashimazu hizo un buen trabajo, Genzo llevaba años formándose en Europa, mal ahí. Luego en las eliminatorias de Asia, pues su operación lo deja fuera de comandar a Japón, además de los problemas que tuvo con Wakashimazu, pero siempre pensé que Gamo es más capaz que Mikami. Luego, esperen, spoilers, cuando retoma su cargo como seleccionador de la Sub-20 japonesa, esta vez con Takeshi como capitán, Japón se está jugando la vida contra Corea y necesitan un gol, y lo vemos ahí, súper tranquilo. No sé si sea porque yo vivo el fútbol de una manera intensa, pero ver a Mikami ahí sin dar indicaciones, moverse o cosas por el estilo me causaron desesperación. ¿Hablarás de Inazuma Eleven? ¿Qué prefiero, Inazuma Eleven o Captain Tsubasa? Sí, quisiera hablar de este anime alguna vez, recuerdo verlo en mi infancia y era muy entretenido. Yo prefiero a Captain Tsubasa, tiene muchos años que miré Inazuma y quiero volver a verlo, pero sinceramente siempre preferiré a los famosos supercampeones. ¿Te cae bien Ishizaki? La respuesta a esta pregunta la encontrarán en las opiniones de los últimos videos de Next Dream. ¿Qué hubiera pasado si Tsubasa hubiera fichado por el Hamburgo? ¿Qué hubiera pasado si Genso Wakabayashi fichaba por el Bayern Múnich después del Mundial Juvenil? ¿Tú crees que Borgini esté en la J-League? Tsubasa habría ido a parar al mismo club que Wakabayashi y junto a Kalz, yo creo que podrían hacerle frente al Bayern de Schneider y tal vez ganar la Bundesliga. Sin embargo, Tsubasa no hubiese evolucionado, ya que en el Barcelona encontró a muchos referentes con mucha experiencia, se vio obligado a jugar en la segunda división y le aprendió muchísimas cosas al actual Balón de Oro, Tribal. Además, creció su rivalidad con natureza, llevándolo a romper sus límites. Si Genso se hubiese ido al Bayern indirectamente, nos hubiésemos quedado sin uno de los mejores partidos de Captain Tsubasa, aquel Bayern contra Hamburgo. Sin embargo, Wakabayashi al mantenerse en el Bayern no hubiese ido a jugar las eliminatorias de Asia con Japón, donde fue una pieza importante para conseguir el boleto a Madrid. Sí que la clasificación se consiguió sin Genso en ese partido ante Australia, pero sin duda alguna tener a Wakabayashi dentro del grupo de seguro mantuvo las esperanzas y daba seguridad para todos. Aunque no se nos ha mostrado, creo que sí, Nakanishi debe de estar por ahí en algún club de la J-League en la primera o en la segunda división de Japón.